Encontrarnos, tú y yo, es un juego fantástico, el amor es más viejo, como en un sueño mágico, descubrimos, tú y yo, palmo a palmo, idénticos, escribir más que vivir, escribir todo al máximo, cariño mío, dos aguas van formando un mismo río, tu sueño se va haciendo un sueño mío, cariño mío, cariño mío, yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decirme lo, porque uno como tú, no podré inventármelo, yo no sé vivir sin ti, para mí eres el único, eres todo lo que soy, tú el primero y el último, cariño mío, dos aguas van formando un mismo río, tus sueños se va haciendo un sueño mío, y ya lo hay vivir siempre tú y yo, cariño mío, cariño mío. ¡Gracias! Cariño mío. Los aguas van formando un mismo río, tus sueños se va haciendo un sueño mío, y ya no hay diferencia entre mí y yo, cariño mío, cariño mío, yo no sé vivir sin ti. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo.